A ver, ¿por dónde empiezo? Tenemos un mensaje de Ana Bray. También tenemos un nuevo, bueno, un nuevo tuit de Jinsor que es ya suficientemente importante, ¿vale? Sobre lo que potencialmente ocurra a la hora de presenciar la destrucción del Todopoderoso, que parece que será más que una cinemática. Y a eso también hay que añadir otra serie de cosas que nos hacen pensar que será un evento en vivo, como por ejemplo una de las menciones de... Bueno, hizo un ejemplo de Fortnite y eventos en vivo, Lux, Mythas y... Hay muchas cosas de las que vamos a hablar, ¿vale? También hablaremos sobre un nuevo subdominio que ha creado Bungie.net llamado Europa.Bungie.net, ¿vale? Muy interesante. Hablaremos sobre la carga de luz que tiene Eris en su mano, y sí, o sea, es lo más parecido. Ya habréis visto la imagen súper rápido, lo mencionaremos súper rápido, y otro montón de temas muy interesantes ahí súper rápidamente. Como por ejemplo que de entre todas las veces que van a revelar algo nos dicen, ven con nosotros a ver la revelación de tal o a lo que sea, ¿no? Bueno, pues esta vez nos han dicho, ven a ver cómo desvelamos. ¿Lo pilláis? El velo, la supuesta nueva raza de la oscuridad, en fin, hay muchos temas así que igual no son lo más, pero la verdad es que son bastante interesantes porque Bungie está más callada que nunca. Hay más suspensa que nunca por lo que va a ocurrir porque es que están más callados que nunca. No dicen nada, pero vamos a leer entre líneas para saber lo que va a pasar. Así que venimos a Ana y nos dice, Rasputin, poder máximo, nos explica. El gran rojo está listo. Ana sonríe al holograma de Rasputin mientras recita una lista de estadísticas y terminología. El espectro, que ya estaba al corriente de todo, se balancea. Esto habría sido imposible sin Zabala como instigador. Se detiene un segundo en un ejercicio de introspección y dice, Es fácil encontrar razones para alejarse cuando uno está aislado, para olvidar lo que nos mantenía unidos. Esa unión fue la que ganó la grieta y es la que eliminará al Omnipotente del cielo. Será nuestra llave hacia el futuro. Ana se alza, orgullosa y decidida. Cuando todo esto acabe, el sistema solar estará al alcance de nuestras manos. La nueva matriz defensiva del rojo es una base sólida a partir de la que podríamos incluso establecer una bonita colonia en Marte. Se me ponen los pelos de punta solo de pensar en nuevos asentamientos. Hace como si tuviera un escalofrío y te dedica una amplia sonrisa. Adiós, guerra con los cabalos. Hola, segunda edad de oro. El futuro es prometedor, camarada. Sigue brillando. Y de aquí quiero destacar un par de cosas. Antes que nada el mensaje en sí, que seguro que muchos os habéis saltado, ¿vale? Pero sí, o sea, ya está todo ready, ¿vale? Y deberíamos estar seguros de que no va a haber ningún problema. Salvo aquellas vainas que vimos de la torre destruida, ¿vale? Por cierto, en cuanto a eso, ahora pasaremos a todo lo que se sabe respecto a la destrucción del Todopoderoso y el cómo será más o menos. Al margen de eso, es interesante ver la mención de nuevos asentamientos y una nueva colonia en Marte. Bien, veremos si después de que Rasputin, ahora que ha ganado control, y no solo eso, sino lo más importante, que es más humano que nunca, os lo comenté en el otro vídeo, que era uno de sus... Bueno, básicamente la razón por la que creó a Felwinter, porque quería llegar a reconocer las emociones y poder alinearlas con su moral para saber si estaba haciendo lo correcto. Y lo ha conseguido, ¿vale? Es más humano que nunca, y creo que eso es muy importante también, pero sí, ya veremos en qué más desencadena todo esto. Pero bueno, creo que es importante mencionarlo a quienes lo hayáis perdido. Entonces, pasando al evento y el... ¿Cuándo ocurrirá la destrucción del Todopoderoso? Antes que nada ha venido la torre para destacar que se puede ver el Todopoderoso desde ella, pero... No sé si es que desde la versión en la que está de noche no se ve, pero en serio, he estado mirando en todas partes, se supone que está en esa dirección, si no recuerdo mal, y no se ve de noche. Lo cual es, no sé si un fail o es que simplemente no soy capaz de ver... No sé, no lo sé, pero me parece que es un fail eso. En principio, si estáis desde día, lo podréis ver. Ojalá lo hubiese grabado, pero no, o sea, he estado tanto rato editando y eso que al final sí que ha cargado, ¿sabes? Y ahí se puede ver el Todopoderoso, quizás no tanto porque tengo el brillo muy alto y también tengo algo editado, el editor, pero me parece que podéis llegar a ver las puntas ahí junto a la farola, de hecho está más o menos ahí. Si miráis al sol podréis verlas. Como veis, ya estoy preparado para este viernes, para cuando destruyan el Todopoderoso. No sabemos si será el viernes, pero se espera. Ey, y por cierto, ahora os comentaré la teoría, pero quería comentaros algo también sobre el viajero. Ah, y por cierto, muchos están comentando que el viajero ha cambiado, pero no, no. Si os fijáis, hay un clip de 2017, de ahora no me acuerdo quién, igual lo tendréis en la descripción, en el que muestra un timelapse completo del viajero en 2017 y es exactamente igual. A mí también me pareció que había cambiado de algún modo, pero no, en principio no ha cambiado. Lo que sí es importante pensar un poco en el viajero, igual que estamos pensando en las naves de la oscuridad, para los que no lo sepáis, y eso es muy importante. Al viajero no solo ha cuidado de nosotros, por así decirlo, no solo nos ha dado la luz a nosotros, ha sido a varias otras razas, entre ellos los caídos, antes llamados Elixny. Y para cuando llegaron las naves a los Elixny, el viajero los abandonó. Y eso hizo con el resto de razas. Así que, no sé qué nos hace pensar que no va a ocurrir lo mismo y que no nos va a dejar tirados. Vale, ya veremos cómo va la historia, pero creo que era un punto muy importante que mencionar y me gustaría saber qué opináis vosotros. Es decir, no hay ni un récord en la historia en la que el viajero se haya quedado con la raza, si no estaría con ellos y no con nosotros. En la que llega la oscuridad, ¿sabes? Así que ahora que va a llegar, ¿qué creéis que hará el viajero? ¿Creéis que se quedará con nosotros? Es decir, el viajero ni siquiera habla con nosotros, la oscuridad sí lo ha hecho. No tengo ni idea, adiós, pero creo que era importante recordaros un poco de la historia y el lore. Y de lo que apoyo que es el viajero de vez en cuando. Ah, sí, shoutout a Gilera, shoutout a esos suscriptores. Entonces, ahora vamos a pasar a la teoría sobre el qué va a ocurrir. Hay un post en Reddit creado por FateTitan, bueno, yo os iba a comentar prácticamente lo mismo, pero la verdad es que lo ha detallado más. Incluso ha citado un comentario de Luke Smith en una entrevista. También pasamos por ella en el canal, pero fue hace mucho tiempo, meses al menos. Y básicamente en esa entrevista Luke Smith usó Fortnite como ejemplo para decirnos que habrá eventos de ese tipo, eventos en vivo similares a Fortnite para ser de transición entre temporadas. Eso, por cierto, lo mencionó en el director Scott del agosto del año pasado. Y usó, o sea, dio un ejemplo teórico para Armería Negra, por ejemplo, ya había pasado, pero por ejemplo nos dijo que igual aparecería una especie de temporizador en el viajero. Y que cuando llegase a cero, una nave volaría a la torre, llegaría a Hada 1 y los jugadores tendríamos que seguirla al anexo donde desbloquearía la puerta para comenzar la temporada de la Armería Negra. Ese fue un ejemplo que nos dio, ¿sabes? Y no es que haya ocurrido nada muy similar hasta ahora, pero quizás sea lo que ocurra esta temporada. Entonces, continuando con ello, continuando con esta teoría y otro de los datos muy importantes que os quería comentar. Bungie está más callada que nunca. O sea, pocas veces han hablado tan poco sobre lo que va a ocurrir. ¿A cuánto estamos? A cinco días de que llegue la nueva temporada. A cinco días también de que comiencen a hablar de la próxima gran expansión, es decir, que lo van a revelar todo de golpe. Y la gran teoría, vamos a pasar directamente a ella, es que este viernes, bueno, es muy probable, es decir, es un día con mucho potencial para que ocurra este viernes cuando se actualice el juego con las pruebas de Osiris, con Chur, que también sea cuando el Todopoderoso esté más cerca y que sea cuando Rasputin dispare su láser, ¿vale? Y podamos ver el evento. Y esto creemos más que, o sea, nos apoyamos incluso más que es un evento en vivo, no solo por lo que dijo Luke Smith, sino por lo que ha dicho Jinsor. Ya sabéis quién es Jinsor, el man que saca todo de la base de datos para la comunidad y tal, un crack, ¿no? Y básicamente nos comentó, por cierto, fue Paul Tassi que al principio mencionó el emblema. Este emblema ya os lo comenté hace unos días o semanas, ¿vale? Se llama Alas Seraphine y nos pide presenciar el poder máximo de Rasputin. ¿Vale? Que esperemos que sea cuando vuele el Todopoderoso pronto. Muchos esperan, pues, una cinemática cutre y que nos suelten el emblema, como muchas veces ocurre. Pero nos inclinamos aún más en que quizás se trata de un evento público o sea un evento en vivo, ¿vale? Algo que presenciemos porque Jinsor nos mencionó una frase que parece que vendrá dentro del juego. Y dice, el Todopoderoso, no sé cómo se traduciría directamente The Almighty is no more, es como que ya no está el Todopoderoso. Y nos dice que vayamos a la torre para ver la caída y recoger nuestro emblema conmemorativo. Así que es como que tendremos que ir a la torre y no es que tengamos que ir a ninguna parte para cargar cinemáticas en casi ninguna ocasión en particular. Igual, en alguna sí, ¿vale? No os voy a decir que no hay excepciones, pero por lo general no tenemos que ir a ningún lado. Así que probablemente vayamos a la torre para ver cómo ocurre y cómo se transforma. Es decir, ya visteis las imágenes de la torre destruida. Así que es muy probable que lo presenciemos todos en vivo ahí en la torre con el resto de guardianes, el resto de NPCs, como vimos en el tráiler. Que en el tráiler, de hecho, os recuerdo, a principio de temporada en el tráiler se veían los NPCs como mirando hacia el cielo, cubriéndose, como que lo estaban viendo. Así que es muy probable que sea lo que ocurra este fin de semana, de viernes a martes, ¿vale? Y que ya dé lugar a la próxima gran revelación, ¿vale? Que será, por cierto, una hora antes del reinicio del martes que viene. Una hora antes del reinicio del martes del 9 de junio. Lo cual es interesante, ¿vale? Así que sí, creo que va a estar interesante y creo que va a ser más de una cinemática. O sea, tampoco es que me vaya a esperar lo más, no sé. O sea, la verdad es que sí que espero algo guapo como un evento en vivo que veamos todos juntos en la torre. Por lo del tráiler, por lo de la frase de Jinsor, por varios motivos. Pero yo qué sé, es que tampoco me espero mucho tal y como hay de la temporada. El caso es que están a punto de llover las noticias, ¿vale? Y si Bungie está tan callado es porque están a punto de petar esas noticias, ¿vale? Así que muy atentos. Obviamente lo cubriré todo para vosotros, pero sí, ahí está eso. Pasando a otro tema. Bueno, ¿recordáis el teaser de Eris y el piazo análisis que hicimos de ahí? Vale, o sea, sacamos que Eris va a ser obviamente uno de los personajes principales. La localización de Europa, la relación de la música que escuchamos ahí con la música del rey de los poseídos. También, bueno, varias cosas mencionamos. Pues además de eso, el símbolo que tiene en la mano, parece que ya han encontrado en plan lo más parecido a ello. Y ahora que podéis ver las imágenes en pantalla, creo que coincidiréis tanto como yo en que es probablemente eso, ¿vale? Una carga de luz lo que está usando Eris. ¿Para qué luz está usando exactamente? ¿Quién sabe? ¿Vale? Nuestra teoría en aquel vídeo era que se estaba a punto de encontrar con el viajero debido a las similitudes entre esa cinemática y la cinemática introductoria de este N1. Y, bueno, varios motivos ya os comenté en ese vídeo. Está muy interesante y ya veremos. Ya veremos por qué destacar eso porque es que es muy similar y es muy probable que sea una carga de luz. Y, bueno, ya sabéis que Eris trabaja con Marasov. ¿Vale? Ya veremos si la vemos pronto a Marasov, ¿vale? Unas de las teorías sobre quiénes podrían ser los próximos que veamos participar en esta gran expansión, quizás en teaser, como hemos visto en Parc, probablemente un tercero más allá. Pues, algunas de las teorías es que podría ser Marasov. Fábilmente sí, podría ser. Aunque no lo sé. No lo sé, no creo que lo vayan a hacer tan de golpe así. Podría ser Uldren. Sí, podría ser Uldren. Ese no sería tan tan raro y sí que hypearía un poco más las cosas pero sin pasarse, no como Mara. ¿Podría ser Kalos? Han mencionado por ahí, ¿vale? Solo por mencionaros lo que me habéis comentado en Twitter. También igual habéis visto la encuesta que dice. Y también se me ocurrió a mí Osiris, ¿vale? Quizás se trata de Osiris. Si recordáis, a principio de temporada básicamente estaba hablando con Rasputin. No sabemos muy bien qué ocurrió después de eso. Lo que sí sabemos es que recuperó una semilla de un lugar bastante oscuro, ¿vale? O sea, sabéis que lanzaron un artículo de Lore en Bungie.net que nos explicaba algo muy raro y muy interesante que hizo Osiris. Y parece que ha estado callado toda esta temporada, no hemos sabido más de él. Así que creo que Osiris también tiene mucho potencial, incluso la desconocida. Ya os he comentado que recientemente se encontraron algunos, bueno, se filtraron algunos audios que parecían ser de la desconocida. Y hay otra serie de cosillas que nos pueden, o sea, tendría sentido también volver a ver a la desconocida por varios motivos. Así que esa es otra. Vale, tampoco quiero alargar mucho eso, pero decimos vosotros en los comentarios quién creéis que aparecerá en el próximo teaser. O quién creéis que será el próximo personaje con gran involucración en esta expansión. Al margen de eso, también quiero recordaros rápidamente el teaser que nos dio Luke Smith, el director de Destiny 2, hace tiempo. O sea, quizás no sea lo más importante, pero os lo voy a recordar como por última vez, para que lo tengáis presente ahora cuando lleguen las revelaciones. Y es que en un tuit nos dijo hace tiempo, oh sí, Gozalion, antes que nada el streamer, nos dijo que durante la primavera, las vacaciones de primavera, Destiny siempre tiene un contenido algo más flojillo y que luego en verano, otoño, regresa mucho mejor, tal, tal. Luke Smith dijo, no estás preparado. Todos se quedarán ahí pillados durante un momento, ¿no? Y más tarde dijo Dilligan y Destiny Crossover. No digáis nada. En plan... Muy raro, muy raro, ¿vale? En plan, es exactamente lo que estáis viendo de fondo en pantalla, súper conciso y no dio ninguna otra explicación. Y Dilligan, que es un personaje de WoW, por cierto, que veis de fondo en pantalla, es lo más parecido a Oryx. Lo que a muchos nos dio a pensar que es muy probable que regrese Oryx de alguna forma, ¿vale? Y eso solo es como una pequeña teoría, se puede argumentar mucho más, pero no voy a hacerlo ahora, solo quería recordar. Déjenoslo para ver cuando empecemos a ver las revelaciones, si quizás tenía algo que ver eso. Otro dato interesante. Bungie ha creado un nuevo subdominio llamado europa.bungie.net, ¿vale? Podréis ver un par de imágenes que lo confirman de fondo en pantalla, no voy a argumentarlo mucho más, ¿vale? Pero sí, ¿vale? Parece que además de... Obviamente ya sabemos que vamos a ir a Europa, ¿vale? Queda bastante confirmado por los recientes teasers y demás. Parece que habrá que hacer algo en esa web. Quizás sea de simple información que vayan actualizando, quizás sea algo interactivo. Pero ya veremos, pero es otro dato interesante y algo nuevo. Y luego, por otra parte, JP Deathblade nos comentó algo muy interesante, la verdad. Y es que con todas las revelaciones de Destiny, nos han solido decir... Ven a vernos... Bueno, ven a ver la revelación de X, ¿vale? Ya sea de la temporada del nómada, de la temporada X, ¿no? O del DLC X. El caso es que para esta última nos dijo... Ven a ver cómo desvelamos el próximo capítulo de Destiny. Desvelamos. El velo. Lo que suponemos que puede ser la raza de la oscuridad. Creo que es otro gran detalle. Sí, el velo. ¿Vale? Y eso también me recuerda a todos los leaks que hizo Anon The Nine sobre Destiny 3. Y bueno, teniendo en cuenta lo mucho que cambió desde que ocurrieron aquellos leaks. Es decir, se separaron de Activision. Es probable que decidieran hacerlo en expansión. Quizás paso pronto por todo lo que comentó Anon The Nine en plan. Para los que no lo supieran, porque creo que tiene importancia, ¿vale? Es mucho más teórico, pero sí, lo haré en otro vídeo, ¿vale? Para los que quizás os interesa. Dichos, Guardians, creo que vamos a terminar con el vídeo, ¿vale? Quería reunir un puñado de cosillas interesantes para vosotros. Espero, como os digo, que este viernes se actualice el juego de alguna forma. O sea, de verdad que espero que ocurra este viernes. No creo que esperen al martes. Porque es que, además, el directo de revelación comenzará una hora antes del reinicio. El martes 9 de junio y no sé cómo lo vamos a hacer los youtubers. Que también subimos el reset. Yo qué sé, pero va a basar cosas. Porque es que, además, Bungie no ha dicho nada. Está más callada que nunca. Y es muy raro. Es muy raro y suele ser bueno que estén callados. Mejor que estén callados y no os sorprendan que digan un montón de cosas que... Bueno, ya sabéis cómo va la vaina. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. No quiero alargarme de más, ¿vale? Espero que os haya parecido interesante. Decime qué opináis abajo en los comentarios. Atentos a más noticias. Sobre todo esta noche, seguramente, en la que lanzan el esta semana en Bungie. Y nos den algunos datos jugosos, algunas noticias jugosas. Y a más teasers, posiblemente. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Que tengáis un muy buen día. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y veis. Adiós. Gracias por ver el video.